1, 2, 3 Bueno, aquí vengo con mis sobrinos y mi hermana y mi cuñado, miren que se va a refrescar allá aquí está mi hermanita ahí está mi sobrino, mis sobrinos aquí mi sobrina, quítate eso sobrina ¿qué pasa? se lo voy a subir a mi canal aquí está el jarocho miren, para que vean qué bonito está este lugar vamos hacia estamos en la barriga y vamos hacia Jicacal no, no digas eso es de mala suerte acá la malita Rebeca, quítate el cubrebocas tantito aquí con mi sobrina Rebeca este es para los que viven allá en Texas pues se quieran venir a cotorrer aquí al estado de Veracruz ahí está el mollecito de lo que se pierden que está padrísimo por acá para los que no se quieren quedar no se quisieron quedar aquí en Cuexa y andan por allá en México sufriendo pues que les dé envidia se mueran de envidia que les dé envidia de cancerbero y la botella que yo traía ¿de cuál era? de agua ¿cuántas botellas de agua? de garrafón ¿es de garrafón? sí para tomar ¡gay! ¡gay! mira esta lancha mira, mira, mira déjale la banana ¡y! 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 bueno pues ya llegamos aquí donde vamos a comer sale bye